La asistencia para todos los municipios de la provincia, que totaliza en esta cuota 3.000 millones de pesos. Gracias a una decisión en realidad de Alberto, con quien estuve ayer, acordamos que el Gobierno Nacional nos iba a transferir una suma para paliar la caída de recaudación provincial, pero también para asistir a los municipios, sustituyendo y compensando en parte la caída de recaudación municipal. Y me comprometí a hacerlo en aquel momento, sin distinción de partido ni de bandera política, sino hacerlo con criterios públicos transparentes y objetivos, para poder solventar las actividades básicas de todos los municipios, pago de salarios, actividades municipales en general y además, en parte, la inversión adicional que tenemos que hacer por la pandemia. Yo hoy estoy realmente muy orgulloso porque, como en toda la provincia, los 135 municipios pudieron tener relativamente al cubierto sus finanzas, se pudieron ocupar de hacer lo que tenían que hacer, una previsibilidad y una estabilidad financiera, que nos permitió a todos tener cierta tranquilidad para tomar las decisiones sanitarias.